Hola y bienvenido a Cocina para Todos. Aprovechando que este mes la caja de Degusto Box trae entre otra gran variedad de productos, este chocolate Limp Orange Intense con trocitos de almendras y naranjas, vamos a hacer una tarta de almendras y naranjas que pertenece a Maribel Gil y a su página gallinerodemaribel.es. Para la tarta vamos a necesitar 125 g de almendras molidas o harina de almendras, 3 huevos, 100 g de azúcar, 1 naranja y 16 g de levadura química en polvo. Y para la cobertura necesitaremos 100 g de chocolate negro, en mi caso Limp Orange Intense, 1 cucharada de azúcar glas y 1 cucharada de mantequilla. La primera que tenemos que hacer es lavar la naranja. Una vez que ya la hayamos lavado la ponemos en una olla o cazo con agua que cubra la naranja como veis en esta. Y una vez que ya la tenemos así le vamos a poner una tapadera, ponemos el fuego a tope y lo vamos a dejar cocer durante unos 20 minutos. Una vez que han pasado los 20 minutos apagamos el fuego y sacamos la naranja que ya está totalmente hervida. La sacamos y vamos a pasar a secarla. Este es el momento de poner el horno a precalentar a 180 grados con calor por arriba y abajo. Una vez que ya está seca vamos a pasar a triturar la naranja con ayuda de una batidora. Una vez que ya tenemos la naranja toda triturada le añadimos la harina de almendras o almendras molidas, el azúcar, la levadura y los huevos y pasamos a batirlo todo bien. Ya tenemos aquí la masa lista y el molde en el que vamos a hacer la tarta. Es un molde de 18 cm de diámetro y es antiadherente. Si no es el vuestro antiadherente pues con un poco de mantequilla podéis ponérselo por los bordes y ya está. Así que ya vamos a pasar a poner la masa en el molde. Con ayuda de una lengua pastelera vamos a vaciar bien todo el bol. Y ahora con unos pequeños movimientos vamos a hacer que la superficie se quede lisa. Ya tenemos esto listo y el horno está precalentado. Así que lo vamos a meter y lo vamos a dejar a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Ya han pasado 20 minutos y vamos a pasar a sacarlo del horno. Vamos a comprobar que ya está hecho, pinchamos y como podéis ver sale totalmente limpio. Vamos a hacerlo por otro lado. Y también. Así que ahora vamos a esperar 5 minutos hasta que el molde esté frío para poder desmoldarlo. Una vez que han pasado los 5 minutos ya podemos desmoldarlo. Así que lo sacamos. Y lo vamos a despegar con la ayuda de un cuchillo. Y una vez que ya lo hemos quitado el molde vamos a dejarle la rejilla a enfriar para poder ponerle la cobertura. Nuestro bizcocho ya está frío. Así que vamos a pasar a hacer la cobertura. Que tenemos aquí ya el chocolate preparado. Lo vamos a ir metiendo en intervalos de 30 segundos en el microondas a media potencia. También podéis hacerlo al baño María. Durante los intervalos lo sacamos del microondas, lo movemos y lo volvemos a meter otros 30 segundos. Y así hasta que esté totalmente derretido. Una vez completamente fundido vamos a añadirle el azúcar glas. Y la mantequilla. Y vamos a pasar a mezclarlo. Ya lo tenemos bien mezclado. Y tenemos aquí el bizcocho que le hemos puesto una rejilla como esta. Y le hemos puesto abajo una bandeja con un papel vegetal o sulfurizado para que al ponerle la cobertura no se nos manche la bandeja. Así que vamos a ponerle ya la cobertura por encima. Y a continuación con una espátula vamos a poner el chocolate por toda nuestra tarta. Vamos a ir poniéndolo también por los laterales. Y así hasta que esté toda la superficie. Ya tenemos la cobertura lista y ahora vamos a esperar a que se endurezca. Nuestra cobertura ya está lista. Como podéis ver ya está totalmente endurecida. Así que vamos a pasar a cortar un trocito y a presentarlo. Aquí veis ya un trocito presentado. Lo he decorado con un poco de ralladura de naranja. Almendras cortadas en bastones. Y una rodajita de naranja. Y aquí podéis ver la tarta como queda por dentro. Si vivís dentro de la península ibérica y queréis suscribiros a DegustaVox para que os llegue una caja sorpresa como la que os he enseñado al principio. Solo tenéis que entrar en el enlace que os voy a dejar abajo en la descripción. Y si ponéis este código que os dejo aquí os van a hacer un descuento y os dejarán la caja a 9,99€ con gastos de envío incluidos. Así que espero que lo hagáis porque la verdad trae unos productos muy buenos y los sabréis aprovechar seguro. Así que hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así os invito a que le deis a Me Gusta, a que suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna de ellas que hagáis, podéis seguirme en el Twitter o Facebook que os voy a dejar abajo el enlace en la descripción. Un besito y hasta la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!